Bienvenidos a este especial sobre experiencias cercanas a la muerte. Primero quiero contarles que este tema siempre me ha llamado la atención y quiero contarles sobre varias experiencias sobre personas que son declaradas muertas y que de pronto regresan a la vida para contar que vieron una luz a lo lejos pero aunque era hermosa y les daba una paz interna ellos decidieron no caminar hacia ella para nuevamente despertar en el hospital. Otras se vieron en la obligación de regresar porque les dijeron que todavía no era su tiempo y otras no querían regresar. Un joven cuenta que estuvo en el mundo espiritual durante hora y media y dice que no puede decir exactamente cómo pero su espíritu dejó el cuerpo y se dio cuenta que estaba parado en el aire como metro y medio de altura y vio su cuerpo en la cama. Él dice que se sentía perfectamente natural y comenzó a mover la cabeza, se encogió de hombros, palpó con sus manos y se dio cuenta que era el mismo y también estaba consciente de que su cuerpo sin vida estaba en la cama y pudo percibir que en el espíritu era el mismo que había sido en el cuerpo pero también hay algo que le atrajo su atención y cuando se dio vuelta observó un personaje que le dijo tú no sabías que yo estaba aquí y él le contestó no pero veo que estás aquí. ¿Saben quién era ese personaje? Es alguien que nosotros a veces nos sabemos que existe pero quizá a lo mejor no lo queremos reconocer. Bueno, ¿quién era ese personaje? le dijo soy tu ángel guardián. Mientras estuviste en la tierra te seguí constantemente. Qué hermoso de verdad saber que tenemos un ángel guardián y que siempre está con nosotros a nuestro lado siempre. Y el joven le preguntó ¿qué harás ahora? Le contestó voy a informar de tu presencia permanecerás aquí hasta que vuelva. Bueno, algo parecido le ocurrió a un hombre quien estuvo varias horas en el mundo espiritual después de ser aplastado por una máquina y su espíritu dejó su cuerpo y en ese momento él cuenta que estaban a su lado su ángel guardián, su madre y su hermana que había fallecido a la edad de 12 años. Pero él volvió a la vida después de esta experiencia. Las personas que han pasado al otro plano cuentan de lo cercano que está el mundo de los espíritus del mundo de los mortales. Que tan pronto ven el otro mundo, ellos ansían estar allí y que toda inquietud y preocupación se alejan de ellos. También cuenta una persona que entró a un pasillo amplio y que era tan largo que no veía el final y que estaba lleno de gente. Caminó por el cuarto encontrando gran cantidad de sus familiares y amigos. Era como recorrer las calles de una ciudad en medio de una multitud en la cual sólo se puede reconocer a unas pocas personas y que todos parecían ser perfectamente felices. Bueno, es importante reconocer que prácticamente ellos no sufren a dejar el cuerpo. Pero al volver a la vida, el dolor es casi intolerable y a veces pasan meses, algunos experimentando desórdenes físicos y dolores que nunca antes habían tenido. Bueno, no es en todos los casos, pero es en algunos. También que a los guías espirituales le desagrada que usemos la palabra muerte y que le tengamos miedo. Bueno, el apóstol Pablo, quien habló de sus visitas al tercer cielo o paraíso, dice que hizo esos viajes, pero él comentó que si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Eso se encuentra, para el que tenga deseo de leer en la Biblia, en segundo de Corintios, capítulo 12, el versículo del 1 al 4. Bueno, las personas que han pasado por estas experiencias dicen que pierden el miedo a la muerte de manera definitiva. Y algunas personas que eran agresivos querían ganar dinero, que en cambio ahora desean profundidad en el conocimiento de las cosas y su prioridad son el contacto con las personas y llevar una vida mejor. Bueno, yo quiero contarles algo que le sucedió a un niño de cuatro años en Estados Unidos, en Nebraska, que se llamó, que se llama pues Colton. Él estaba en un quirófano del hospital y que se enfermó de peritonitis. Bueno, el niño estuvo clínicamente muerto por unos segundos solamente, pero sobrevivió. Y cuando él despertó, comenzó a decir cosas extrañas que dejaron atónitos pues a sus padres, como por ejemplo, que el día del encuentro con la muerte en el hospital, el niño se encontraba en el quirófano y el papá estaba afuera gritándole a Dios y estaba orando, pero como iracundo, a pesar de que su padre era pastor de una iglesia. El niño dice que estaba arriba y que podía ver a su mamá, que estaba en otra parte y que estaba hablando por teléfono y pidiéndole a la gente de su iglesia que oraran. Así que él estaba describiendo lo que estaba pasando cuando estaba en plena cirugía. El médico estaba en la sala de operaciones y exactamente comenzó a explicar los lugares específicos. El niño contó que cuando él fue al cielo, que habían unas estructuras muy altas, bonitas y hermosas y que su papá, o sea, le parecía como increíble todas estas historias. Él pensaba que su hijo tenía mucha imaginación, pero cuando el niño comenzó a hablar de una pequeña bebé que estaba en el cielo flotando y que esa bebé era su hermanita. Bueno, quiero decirles que los padres nunca le dijeron que había perdido a una hijita, o sea, cuando estaba embarazada la mamá y que se desplazó a un lugar paradisiaco y que esta niña salió corriendo y le dio un tremendo abrazo. Después contó que un hombre se le acercó y le dijo que era su bisabuelo y le contó a su padre que su abuelo le regaló hacía muchos años una cajita de herramientas a su papá, ¿no? Y que su bisabuelo no era eso un viejito, sino más bien como un hombre joven de 25 años y que se le veía feliz. Así que el padre le enseñó una foto de su abuelo cuando estaba joven y el niño lo reconoció. Bueno, él cuenta, este niño, que el cielo está lleno de ángeles, de un gran arco iris, además que las calles son doradas, que las puertas son hechas de perlas, que hay muchos animales y que Jesús está sentado a la derecha de Dios y que no tiene alas y que es una sensación de paz. Bueno, yo quiero decirles que hay una película sobre este niño que se llama El cielo es real. Se los recomiendo, ese es en YouTube para que ustedes puedan conocer de todas las experiencias que pasó este niño. Así que él cuenta de que Jesús tiene el pelo de color café, barba café y que tiene unos ojos bellos de color azul verdoso y que tiene una sonrisa brillante como ninguna y que ha visto a muchas fotos de Jesús y ninguna coincide con lo que vio, excepto una niña que también pasó por esto de seis años, que tuvo una experiencia en el cielo y dibujó la imagen de Jesús. Así que su papá le mostró una foto y dijo que así era Jesús y dijo que Dios simplemente quiere que la gente, o sea, conozca sobre que el cielo existe. Bueno, ya para finalizar quiero decirles que hay personas que están clínicamente muertos y desconectados y luego regresan para contarnos su experiencia en el umbral de la muerte. Así que muchas personas quedan profundamente transformadas. Su vida cambia drásticamente, comienzan a apreciar más el privilegio de la vida, son mucho más compasivos, son más serviciales, son solidarios y son más receptivos con los demás y son más espirituales. Entonces yo he hecho este vídeo para que conozcamos y aprendamos un poco más de estas experiencias de las personas a lo que han vivido. Yo voy a seguir haciendo más vídeos de las experiencias de personas que han fallecido y que han vuelto a la vida porque han podido pasar a un umbral, a otro plano, pero no han visto lo que está detrás de ese plano, solamente un corto lugar porque se les dijo que tenían que regresar nuevamente a la tierra. Así que bueno, espero que este vídeo nos ayude a reflexionar y a conocer más sobre la vida después de esta vida. ¡Gracias!